31 de agosto, el último día del mes 8 del año, es el día del régimen municipal. Todos los funcionarios están de plácemes. Muchos de ellos pasaron años entre las paredes del Ayuntamiento Generaleño en muchas funciones. Tal es el caso de don Fernando León. Entró a la municipalidad el 1 de mayo de 1966 y la dejó el 25 de abril de 1995. Todavía recuerda cómo estuvo en varios puestos y anécdotas durante tantos años de función. Este miércoles estuvo en la municipalidad en la celebración de un día tan importante. Andaba viendo alcantarillas, andaba viendo rótulos mal puestos, andaba viendo lo que no servía y trayéndolo al consejo municipal. Y entonces empecé el 20 de mayo de 1970 ya en una oficina. Cuando yo llegué aquí me dice don Juan, no tienes otra ropita mejor que te pongas, es que venís a trabajar en una oficina. Yo creía, yo venía con ropa de trabajo, yo creía que iba a la cuadrilla y yo no creía que era el privilegio. Me fui y llegué a la casa, me dice la señora, ¿qué? ¿No le dieron el trabajo? Sí, pero vengo a cambiarle porque es en una oficina. Había que ponerle otra clase de zapatos y ya cambiadito. El pequeño San Isidro del General creció, pero por la mente de este hombre aún están las imágenes de aquel pueblo donde los carros eran escasos. Donde hoy están los artesanos del mercado, de Pérez Celedón, de ahí decía el mercado, ahí era la soda, el bahía, una de las sodas más finas que había, entendida por don Antonio Fonseca. Y la gente a las 3 de la mañana comiendo gallos de salchichón y tortilla porque era lo más rápido para prepararle. Porque a las 4 salió el avión que iba para San Vito de Java, que iba para Paso Real, que iba para Portrero y para tantas partes. Y las calles eran solas y decía, ay, jugábamos bolas las horas de la tarde frente a la catedral en ese parque. Para la vicealcaldesa, este es un día para celebrar a todos los que se esfuerzan desde el municipio. Bueno, para nosotros todos los días son especiales, pero hoy es un día súper especial porque en realidad estamos de cumpleaños, estamos de mantenerle largo la celebración del día del régimen municipal que se dio en una fecha como este, en un mes como este, un 31 de agosto de 1977 y que para nosotros es importante y debe ser importante para toda la población porque en realidad es el cumpleaños del gobierno local oficialmente, aunque nosotros podríamos hablar como cantonato de otra fecha, pero oficialmente como régimen municipal es el día de nuestro cumpleaños y es el día de que todos pongamos cariño a nuestra institución. Durante toda esta semana se han venido celebrando varias actividades para conmemorar el régimen municipal.